La primera vez que vino a este lugar se sintió como en su hogar Fue bienvenida, casi familiar, encontró comodidad Hogar, dulce hogar Hogar, dulce hogar Y no cambiaría por nada en el mundo la sensación de paz Ni la ausencia de temor y de dolor que sintió al estar aquí Recorrió feliz la tierra de nadie como nunca disfrutó De la música, el aroma y el color Retosó, bailó y voló Pregunto, ¿quién manda aquí? Nadie, nadie ¿Quién controla este lugar? Nadie, nadie Insistió, ¿quién manda aquí? Nadie, nadie ¿Quién controla este lugar? Luego se cansó de tanto preguntar sin hallar contestación Y dejando a un lado la curiosidad sonriendo se durmió Y entre sueños murmuró nadie, nadie La segunda vez de frente se sintió como fue en un hogar Se encontró en un laberinto enrevesado al minuto Se perdió, 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 se perdió... Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió Nadie, nadie Y nadie le dijo adiós Nadie, nadie Nadie, nadie Nada Nadie, nadie La tercera vez no vino en realidad Pero va a leer la intención En un sueño retornó y se desató Como la primera vez Hogar Tu ciudad Hogar Tu ciudad Los seres de la tierra de nadie Saludó con el poder Se dejó llevar por los remolinos Y gozó hasta despertar Y dijo nadie manda aquí Nadie, nadie Nadie, nadie manda aquí Nadie, nadie Nadie manda aquí Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Gracias.